...diferente en el origen. Adelante. Cuando me preguntaban de dónde eres, yo siempre me sentía confundida, porque eso me remitía a otra pregunta. ¿Dónde está mi hogar, de todas maneras? ¿Es un hogar como en el lugar de nacimiento? ¿Un lugar donde pasé mi niñez? ¿O es mi nacionalidad? ¿O es el país de origen de mis padres lo que quieren saber? Habitualmente mi respuesta depende del contexto de la conversación o de la persona a la que estoy hablando, porque para mí mi hogar no está ni aquí ni allá. Hay que encontrar el hogar. Yo hoy tengo el gran privilegio de elegirme ante todos ustedes. Debo decir que estoy nerviosa de hablar ante un órgano tan augusto, pero acepto este privilegio. Y quisiera recordar a mis ancestros, a mis padres, y a todos aquellos cuyas migraciones están vinculados a mí por sus experiencias migratorias. Hoy no estoy aquí solamente para relatar mi historia, sino para darle una voz a los hijos de los migrantes que desesperadamente necesitan ayuda. Mi vida ha sido un continuo proceso de migración e inmigración. Mi padre es japonés y se encontró con mi madre filipina cuando realizaba tareas de investigación en Filipinas. Excepto por mi hermano mayor, que nació en Filipinas, los otros tres hijos de la familia nacieron y crecieron en distintas ciudades de Japón. Mi nacionalidad es japonesa. Yo perdí mi nacionalidad filipina al llegar a los 20 años. Como niña y hasta mi adultez, pasé por nueve escuelas en Japón, Filipinas y Estados Unidos. Actualmente vivo y trabajo en Japón. Se suele creer que Japón es un país monocultural. No es cierto. Es un país multietnico y multilingüe históricamente. Japón cuenta con una variedad de poblaciones en términos de cultura, de origen étnico, mucho más de lo que la mayoría de la gente en el país sabe o alguna vez pensó. Existen poblaciones aborígenes de Ainu en Hokkaido. Por ejemplo, también a los Okinawas, los ancianos o los Ainichi, que originalmente provenían de Corea y China. Y en los últimos decenios, Japón ha recibido numerosas oleadas de inmigrantes de países asiáticos y América Latina. Yo crecí en Osaka, en el oeste de Japón, donde existe una enorme comunidad de coreanos de origen y sus descendientes, que hoy alcanzan la cuarta generación. Cuando yo era chica, tenía dificultades para hablar sobre mí misma, a los demás, especialmente acerca de mi carácter filipino. Era una niña tímida, no quería nunca destacarme, no quería merecer la menor atención especial. Por lo tanto, quería compartir mis características japonesas con otros niños, y eso me obligó a enfrentarme a esa situación, porque quería ser igual a los demás. Pero también era difícil para mí admitir que mi madre era extranjera, porque su aspecto y su forma de hablar eran completamente diferentes de las demás madres japonesas. Así que, me gustar o no, mi familia probablemente no sea parecida a una familia japonesa típica. Al mismo tiempo, si bien Japón es el país en donde vivo y mi idioma materno diría es el idioma japonés, yo no podría decir, sin ser cierta, que soy japonesa pura. Tengo ciudadanía japonesa, pero todavía siento que hay algo como extraño en mi vida cotidiana. En Japón, las bromas o chanzas acerca de los extranjeros son algo muy común, y muchos son insultantes. He escuchado los relatos sobre las dificultades que ha enfrentado mi madre como ciudadana filipina en Japón, y me llegué a dar cuenta que las imágenes estereotipadas de las filipinas son que somos niños de la calle o que estamos escarbando las basuras en las montañas. Y también hay una imagen de las Filipinas en Japón como una mujer de vida fácil. Muchas veces estas imágenes son negativas, están muy prejuiciadas, y eso me resultaba doloroso porque en realidad las Filipinas nunca fueron un país extranjero para mí. Cuando yo visitaba a nuestros parientes y amigos, tenía numerosas experiencias positivas, me encantaban las preciosas playas, y la población era muy cálida hacia mí, con lo cual sentía un conflicto en mi interior por ser mitad japonesa y mitad filipina. Considerando la imagen estereotipada de los Filipinos en Japón, era muy difícil lograr que se apreciara positivamente mi entorno bicultural. Ni yo misma lo apreciaba. Y lo que complicaba aún más a mi situación es que también pasé unos años en Estados Unidos donde fui educada en un contexto multicultural. Aprendí que había distintas culturas y valores, fue interesante en cierta forma, pero a veces tenía que ver el aspecto oscuro de la historia de los migrantes, tan caracterizado por la estigmatización y la discriminación. Yo trataba de adaptarme a las distintas culturas, ser abierta a la diversidad. Se me brindaron muchas oportunidades, pero de todas maneras era difícil y cada vez me convertía en un ser más introvertido. Mi periodo de crecimiento estaba caracterizado por el sentir de que estaba atrapada entre culturas y sociedades. Y yo estaba completamente perdida tratando de encontrar el camino hacia el hogar. Hogar con mayúscula. Y al final decidí hacer las cosas por mí misma. Volver a Japón y volver a Filipinas durante el final de mis años de escuela secundaria. Y era la primera vez que estaba expuesta a cada una de las dos culturas sin mi familia. Al final me sentía más cómoda yendo de una cultura a la otra, apreciando las similitudes, las diferencias, los aspectos positivos y negativos de ambas culturas. Y allí finalmente me di cuenta cuán importante era la confianza y el amor de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros compañeros de estudios, nuestros docentes. Y eso es lo que mejor conseguí en la vida. Llenaron mi vida y compartían mis alegrías y también mis tristezas. Esta idea es más transcultural, que no importa quién uno es ni de dónde uno viene. Y como me fui descubriendo durante mis años en la universidad, me fui dando cuenta que la ubicación del hogar ya no es tan importante. En vez de procurar dónde está mi hogar, dónde, quién soy yo, empecé a hacer cosas por los demás. Empecé a pensar qué es lo que los ayuda a ser felices y cómo podría ayudarlos yo. Ese tipo de conclusión le dio un sentido a mi vida y me daba alegría en mi vida cotidiana. Trabajar para los demás llegó a ser mi fin en la vida. Y mis intereses fueron volcándose a cómo podía aprovechar mis experiencias y mi telón de fondo multicultural en favor de los demás. Me gradué en estudios internacionales en la universidad, estudiando historia, política y sociología de los países asiáticos. Visité varios países asiáticos, África y Europa. Y fui aprendiendo sobre distintas formas de vida, de religiosidad, de comunicación. He participado en actividades de voluntariado en Japón y en Filipinas para una juventud multicultural. Planificamos y coordinamos programas orientados hacia las familias y a la vez interactuamos y aprendimos unos de otros y de nuestras culturas. Yo disfruto trabajando con ellos, compartiendo experiencias e ideas que en algún momento le dan un sentido de compañía y de empatía y confianza a unos en los otros. Muchas familias migrantes y sus hijos requieren apoyo. Muchos tienen vidas personales complicadas, las familias han sido rotas o son monoparentales y a veces a eso se agregan problemas sociales y financieros. Al igual que otros migrantes, los migrantes de Japón no son vulnerables en muchos sentidos. Son migrantes en primer lugar, con lo cual le falta un sistema de apoyo y de aceptación en las comunidades donde viven y dentro de la sociedad en general. Muchos padres trabajan bajo condiciones muy severas y al mismo tiempo criar a sus hijos en un país extranjero es complejo. Los hijos de los migrantes se enfrentan dificultades diferentes, tienen mala comunicación con sus padres, conflictos con sus pares, problemas de conducta, hostigamiento y discriminación en las escuelas. Algunos sufren de problemas psicológicos y hasta mentales. Yo luego fui a la universidad para hacer una maestría en la psicología clínica para llegar a ser asesora de las familias de inmigrantes y sus hijos. Y cuando yo trabajo con cada uno de ellos, trato de escuchar sus historias. Cada uno de ellos tiene una historia de vida singular que representa un gran reto y a veces es sobrecogedora. Pero yo estudio sus historias y trato de encontrar rayos de esperanza en las mismas. Aprendo mucho de las dificultades y de las fortalezas que ellos manifiestan. Aprovecho mis experiencias y mis emociones como una persona perteneciente a una minoría para entender sus dificultades. Mi sueño es alentar y brindarle a los jóvenes con una familia multicultural que viven en Japón y que sufren dificultades por sí mismos y por sus situaciones. Es mi deber y mi responsabilidad que se escuchen voces silenciadas en un país donde la migración es percibida como un problema. Yo creo que muchos de ustedes que están hoy aquí fueron hijos de inmigrantes o quizás son padres de niños multiculturales. A pesar de la compleja historia que forma el entramado de nuestras experiencias como migrantes, cada uno de nosotros está aquí y ahora. Creo que esto es lo más importante que debemos recordar cuando nos sentimos perdidos o cuando parece que estamos en el medio de la nada. Nadie puede negar nuestra presencia ni tampoco nuestra historia. Nuestras historias multiculturales pueden ser aprovechadas en forma positiva para comprender y superar numerosos obstáculos a fin de crear un mundo en paz. Gracias por escuchar nuestras voces. Gracias.